La diosa arrodillada. ¿El nombre? Sí, es mi obra maestra. ¿Quién te dijo que así se llama? En tu estudio siempre hay voces misteriosas que te explican todo. Mira, mira qué pureza de niñas. El torso es absolutamente clásico. El contorno de la tierra es lo más bello que he visto. Y la forma en su conjunto es la consumación del más perfecto equilibrio. Difícilmente pueda superarla nadie. Vine a... a comprártela. ¿Comprártela? Claro está. No podía esperarse menos de un conocedor como tú. Es un... regalo para el rey. Nada mejor. Le regalas a tu esposa la inmortalidad. Eso quiere decir que... que le meto una parte. ¿Y cuánto le costará toda la inmortalidad? No hablemos de dinero. Es el aspecto que más me repugna. Háblame de ella. Te habrás enamorado sin duda. Sería mi mayor triunfo. La hice para inspirar amor. Para provocar deseo. En efecto, lo logras. Al mirarla siento como si la reconociera. Como si una lejana evocación se hubiera convertido en marco. Justo. La misma sensación que experimenté en Roma frente a las obras de Miguel Ángel. Mas a ver. Hasta la próxima. No, 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 no